como están queridos amigos bienvenidos a francamente hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y es pasar del pensamiento a la acción y por qué es tan interesante porque nosotros a veces como peruanos siempre decimos lo que el otro tendría que hacer hay que hacer esto o debería hacer esto o hubiera no lo se hubiera hecho o lo hubiera hecho y vivimos en un mundo de pensamiento pero no lo hacemos que tan frecuente es esto no nati si este es como solucionamos en la imaginación en la fantasía no pero no 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 ponemos en práctica es justo ahora escuchándote hablar se me viene esto del dicho al hecho no hay mucho trecho porque claro podemos todo el día divagar y fantasear no es que todo lo tengamos que hacer pero algunas cosas sí exactamente tenemos un invitado súper especial el día de hoy que es marino morikawa científico con especialidad en biorecursos y tecnología ambiental antes de empezar justamente el programa yo yo decía este que nos sentíamos muy felices de tenerlo porque yo justamente leí sobre él en el 2012 cuando él estaba recuperando la humedad el cascajo en chancay y lo que me sorprendió es a diferencia de la costumbre que a veces tenemos en el país de decir lo que hay que hacer y no lo hacemos él comenzó a ser primero y él hizo primero y luego este la prensa comenzó a informar sobre lo que él ya estaba haciendo entonces un gran cambio este en nuestra forma de actuar bueno bienvenido marino bienvenido al programa francamente cómo están nati javier qué gusto de conocerlos y estar en su programa muchas gracias por la oportunidad la primera pregunta que quería hacer si la primera pregunta que quería hacerte es quién te enseñó a actuar así es decir que primero haces no y luego se dice lo que uno está haciendo que es diferente a lo que ocurre muchas veces en nuestra cultura si todo esto es gracias a la educación de mis padres pero sobre todo a esa parte la culpable se puede decir que es mi madre que siempre me decía no esperes a que una persona te diga lo que tenga que hacer si tú piensas que está bien hazlo y si te equivocas no importa no y allí como lo que tú dijiste nadie lo dicho lo de hecho ya ahí ya viene la la parte de mi padre que tuve la oportunidad de viajar toda la serranía del perú con con él ya y allí sentir al el agradecimiento a nuestra pachamama no hasta nuestra madre naturaleza y comenzar a actuar y sentir ese amor de una manera tan natural ya y sobre todo en el agradecimiento a ella no pero aquí lo interesante de tu historia como para que la gente también este mucho ya te conoce pero quizá muchos no es que el hecho de que tú viviste tu infancia en chancay no y cuéntanos un poco brevemente en guaral 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 sí la provincia guaral cuéntanos un poquito sobre sobre este este primer trabajo con el con este con este humedal no de brevemente de qué fue lo que ocurrió ahí para poder este para que la gente entre en contexto sí el número del cascajo queda en el distrito de chancay que pertenece a la provincia de guaral ya bueno íbamos siempre de pequeños a a gozar pero por diversos motivos dejamos de ir y bueno tuve que partir a japón para hacer mis estudios y allí pasó una llamada de mi padre que me dice te acuerdas del cascajo como era antes sí no pero la vez pasada fui a pescar y está totalmente diferente claro que está en un signo de interrogación grandote no que ha pasado no aprovechando las vacaciones regresé y dicho y hecho no y allí viendo el primer reto de mi papá y que me dice oye ya que ya que estás estudiando las ciencias ambientales hace algo no en ese momento como si fuera fácil sí 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 él fue al toque al toque no más y ya pues y allí empezó a aplicar todo lo que había aprendido en la maestría y en el doctorado y bueno todo que ahí sí creo bastante en la parte de de regalo que nos brindan a la naturaleza porque una cosa es tener la los resultados de un laboratorio que te demora tiempo y otro lo que haces en un campo en el campo no los comportamientos que tiene la naturaleza ha ayudado bastante a una recuperación rápida no y mira y en solamente 15 días de aplicar en este tiempo la nanotecnología que estaba estaba especializando me tuvimos los primeros resultados positivos en reducir más de 70 por ciento de la carga contaminante y bueno y de allí claro la extracción de todas esas plantas acuáticas yo le digo las lechugas de agua no claro duró bastante tiempo porque claro era también en este no tenían los recursos necesarios y teníamos que hacerlo todo de manera manual y eso primero empezaste con tus recursos no marino no fue 100% de mis recursos todo el proyecto de 2010 al 2014 ahí viene la parte de la ingeniería no ingeniería peruana se puede decir agarrar todos los recursos que tengo las ferreterías en pocas palabras convertirme en un MacGyver ¿no? ya para ver qué cosas tengo que agarrar e ingeniarme construir mi propio bote tuberías un montón de cosas o sea yo estaba pensando claro tu papá te lleva tu mamá te dice tu familia te inspira tu familia mira la verdad que puedes coger esta pregunta por cualquier lado desde lo vocacional hasta lo social ¿no? porque digo esto viste con conciencia de la urgencia ecológica y al mismo tiempo este cómo o sea cómo cómo sentí que tú podías hacer algo al respecto porque digamos cuando uno ve las noticias la sensación de impotencia puede ser muy grande exactamente justo la primera imagen que me causó un impacto fue ver a los niños ya que ya no caminaban cerca al humedal sino caminaban lejos porque tenía un olor fuerte y obviamente me sentí muy identificado ellos y les dije ¿no? dónde se ha ido mi pasado ya que no es justo de que yo haya gozado un hermoso lugar de estos niños no y allí ya desde esa filosofía a todos mis proyectos a todos los lugares que me brindan la oportunidad de visitar ya y me imagino esa partecita ¿no? digo esto lo tienen que gozar los niños para que en un futuro ellos puedan brindarle ese regalo a sus propios hijos, nietos, etc. ¿no? y de allí viene se puede decir el sentimiento lo que tú dices Nati la mezcla de la cultura, la crianza y la realidad claro y lo que a mí me asombra es que te vas a Japón a estudiar ¿no? y este y cuando vuelves lo primero que hace es sanar algo en relación a tu pasado es como que tu primer trabajo sea con tu origen ¿no? con esa tierra que estaba enferma y que había que sanar ¿no? eso es como muy simbólico si uno lo piensa y uno profundiza como muy simbólico empezar con tu origen ¿no? si en verdad me sentí muy orgulloso de poder empezar en mi tierra no en mi terruño pero también ahí también viene una lección de mi madre que siempre me dice y eso siempre lo comparto con todas las personas ya que si tú no quieres entrar en un proyecto ambiental primero mejora el ambiente de tu casa ¿no? si no corriges el ambiente de tu casa no tienes derecho de entrar a un lugar para hacerte, discúlpame la palabra, el riquito de que ya pues entré al lugar y voy a sanar el sitio pero allí más o menos combinando la filosofía que dice mi madre ya dije genial entonces empecemos con mi terruño y luego proyectémonos a otros lugares para ver si tengo el derecho o no de pisar el lugar para poder hacer lo apropiado y claro y después trabajaste en el lado de Itikaka sí, después que terminé el numeral en Chiang Kai bueno, tuve que regresar a Japón para concluir mi doctorado y luego me brindaron la oportunidad de hacer mi postdoctorado y en el postdoctorado me dieron la oportunidad de hacer una investigación en África del Norte y bueno, estar en la parte de Asia para hacer diversos proyectos bueno, a todo ello, bueno, junto con la universidad pudimos hacer proyectos para recuperar más de 30 habitas naturales y cuando más o menos, bueno, me sentí algo preparado porque aún me falta mucho, sigo siendo un ignorante en varias ramas decidí regresar a Perú y aportar con lo que sé para entrar con fuerza pero no solamente fue el lado de Itikaka o sea, empezamos varios proyectos para presentar alternativas de solución el río Chira, Huacachina, la laguna de Paca, Pacucha y bueno, un montón de lugares oye, el lado de Itikaka perdón, es enorme o sea, ¿cómo visualizas este lugar y dices yo puedo hacer esto? el lado de Itikaka, desde que estuve en Japón siempre ha sido, como se puede decir, un objetivo un objetivo de vida poder recuperar nuestro emblemático lago y representativo, en pocas palabras no solamente para Perú, sino también con nuestro hermano país de Bolivia pude regresar, digamos, casi tres veces al año ir constantemente al lado de Itikaka hacer un monitoreo, estudios fueron casi seis años de estudios para poder ingresar al lago y ver la tecnología adecuada pero por mi parte no veo en pocas palabras no me preocupa, de verdad, la magnitud ¿no? me preocupa más que todo el tema del cambio psicosocial que vamos a generar a través de una simple acción ¿no? y esta simple acción es, como tú dijiste Javier es dar el primer paso siempre y contagiar esa energía lo que me llama la atención, Marino que todos tus primeros trabajos han sido sobre temas relacionados al agua y a ti te bautizaron como Marino o sea, casi tu nombre es una especie de decreto de lo que vas a hacer en la vida o sea, que fue una especie de visión profética de tu papá o qué cosa pasó ahí no, y no sabes el significado de mi apellido Morikawa Morikawa, la traducción es Mori, Morikawa es río Dios mío pero también es lo que tú mismo me dijiste me dijo un profesor o sea, te has dado cuenta del significado de las tres cosas que tienes de la naturaleza pensé, oye, ¿verdad? ¿no? dije, no, qué curioso casi es un hombre profético es un hombre premonitore oye, ¿sabes qué? es esta es como la bola de nieve pero en la mejor versión ¿no? o sea, es este granito de arena que en realidad genera un enorme movimiento ¿no? un montón de porque a estas alturas tú ya inspiras a muchas otras personas generaciones o sea, yo he leído que tú tienes un montón de seguidores y especial acogida en los jóvenes en los niños ¿no? entonces y esos son los que se remangaran y dicen bueno yo quiero hacer eso y él puede entonces yo también voy a poder ese es el objetivo decirle de que las cosas que yo hago lo puede ser no digo cualquier persona pero la persona que en verdad siente amor al lugar ¿no? en caso del lago titicaca fue lo mismo lo llamamos reto 15 titicaca ¿por qué? para demostrar en solo 15 días ya reducir un porcentaje de carga contaminante en el que es en la zona espinal donde cae todo el agua residual al lugar o sea, donde hay más caca que titi en pocas palabras pero yo esperaba un 3% de reducción pero allí tuvimos el apoyo de laboratorios acreditados que hicieron la toma de muestra y solamente 15 días la toma de antes y después vimos los resultados y pudimos reducir entre 40 a 77% de la carga contaminante en solo 15 días ¿no? y abarcamos 2 kilómetros cuadrados y darle la opinión ya sea pública o privada y social decirle señores tenemos una alternativa de solución si gustan lo toman y si gustan no pero yo igual voy a entrar ¿no? para poder reducir al menos una pequeña parte de nuestro emblemático lago que es la parte más sucia ¿no? ahora mira hay un aspecto creo que contundente de todo de todo lo que estás diciendo ¿no? y haciendo y es el conocimiento ¿no? o sea, pienso en que lo que no conocemos y no entendemos es lo que más nos asusta ¿no? pero de pronto tú vas estudias te formas y dices bueno o sea no es infinitamente grande es posible es medible es un tema de cálculo y se puede hacer esto así así está ¿no? entonces pienso en el en el poder de la educación ¿no? acá sí aquí tiene mucho que ver también la educación y padre y también un arte marcial que siempre he respetado que es el karate que lo he practicado desde muy pequeña edad y allí fue lo que es el sentimiento de la perseverancia ¿no? o sea tiene bastante lo que es las artes marciales tiene bastante sentido en una filosofía de vida y una filosofía de cómo actuar también ante cualquier situación ¿ya? y bueno todos ustedes también hemos vivido épocas trágicas en bueno cuando éramos jóvenes ¿ya? y bueno me ha ayudado bastante este tipo de arte para cualquier situación de que haya venido ¿no? no solamente para una autodefensa sino autodefensa mental sí y quería preguntarte Marino porque digamos ahora por ejemplo con la pandemia nos damos cuenta lo enormemente contagiosos que somos ¿no? que el virus es contagioso y que tenemos que protegernos pero los seres humanos en general siempre hemos sido muy contagiosos tanto de las acciones positivas o de las negativas y la queja también es contagiosa y todo todas las emociones son contagiosas entonces quería preguntarte qué tan contagioso tú has podido ver que ha sido el poder de la acción es decir que haces y de pronto ves que personas comienzan a buscarte para ser contigo ¿lo has percibido? me parece fabuloso sí me parece fabuloso lo que me has me has contado Javier porque yo hace poco di una conferencia sobre los tipos de pandemia no solamente la pandemia viral que estamos viviendo sino la pandemia mental y la pandemia de la contaminación nosotros hemos estado viviendo siempre en esta pandemia sin darnos cuenta la pandemia de la contaminación tú sabes muy bien los residuos sólidos que no se tratan las aguas residuales que no se tratan la contaminación atmosférica hemos estado viviendo y vivimos con contaminaciones de que sin querer queriendo nos estamos enfermados sin querer la pandemia mental es que tú sabes muy bien las redes sociales el 60-70% son informaciones falsas y te lavan el cerebro y eso que ha generado diversos comportamientos diversas malas acciones y lo que tú dices sí se ha notado entre comillas este aislamiento social para muchos les ha afectado el que les habla el que le habla también pero ¿de qué forma lo formo al lado positivo? ok esa es mi chamba investigar y en este todo este tiempo ya lo tornamos a inventar cosas ver diversas alternativas de solución y con ello ya tenemos más de 15 inventos ¿no? justamente Marín perdóname perdóname que te corte porque tenemos que ir a un corte justamente y lo que queremos es que nos cuentes esa pausa ¿no? qué ha hecho de que se te puedan ocurrir otras posibilidades para llevarlas a la acción ¿no? luego de la pausa estamos en francamente estamos hablando de cómo pasar del pensamiento a la acción y estamos con Marino Morikawa y él que es una persona que primero hace ¿no? está como enfocado en eso entonces quería justamente preguntarte Marino has hecho varias iniciativas con varios humedales con helado de Tecaca y ahora de pronto surge esta pandemia y tenemos que hacer una pausa y en esa pausa tú que eres una persona de acción ¿qué cosas se te han ocurrido? ¿qué iniciativas se han ocurrido? para que no quede solamente en la idea sino para llevarlo a la acción entonces nos ibas a comentar que ya había varias iniciativas y varios inventos cuéntanos porque yo sé que hay algunos que son secretos nos has dicho antes de empezar el programa ¿cuál le puedes hablar? no, puedo hablarlo todos no hay ningún problema pero acá hay algo muy importante dentro de esta rama de ser pistas ¿no? a enterarnos nosotros todo este problema virológico y hacer el estudio dentro de su estructura molecular o el estudio genético comenzamos a investigar y de qué forma se iba a hacer una hacer una pandemia ¿no? al toque comenzamos a proyectarnos las cosas que iban a faltar en el Perú las cosas de que iban a generar mayor problema y menor problema por eso son dentro de los estudios de proyección y uno de los grandes problemas iban a ser la parte de los la mascarilla guantes ¿no? alcohol etcétera ¿no? y allí comenzamos a investigar antes de que llegue a Perú diversas tecnologías para que de qué manera podemos contagiarnos menos y generar menos basura porque los residuos médicos hospitalarios hasta el día de hoy han crecido más del 98% ¿no? o sea y más o menos te digo con el tema de las mascarillas nada más ya hicimos un censo en un hospital ¿ya? y un hospital que tiene aproximadamente 300 empleados desde los médicos hasta personal de limpieza puede generar hasta entre 9 a 20 kilos de basura solamente con mascarillas ahora ¿qué hacen con eso? ¿no? en Perú lamentablemente claro existen diversas normativas muy buenas que el Ministerio del Ambiente ha normalizado o ha decretado pero el tratamiento adecuado ¿cuál es lo mejor? y comenzamos a cranear en esa parte bueno lo primero es esto la mascarilla ¿no? hacer mascarilla que no solamente te va a bloquear los virus o las bateras sino ¿por qué no hacer una mascarilla que te puede eliminar los virus y bacterias? ¿y por qué no hacer una mascarilla de que no sea descartable sino ecoamigable que te puede durar entre 4 a 1 año ¿no? wow y lo otro que sea lavable obviamente y por eso de que comenzamos a hacer diversos estudios y allí coincidentemente me llama un laboratorio y una empresa de Corea del Sur para hacer investigaciones y fabricar esta mascarilla que les estoy enseñando a ustedes ¿no? que le hemos denominado como nombre comercial o nombre de marquetero la Eco Silver Plus ¿no? que tiene 5 capas la primera capa tiene un lo que ustedes ven acá afuera ya es el poliéster con un polímero llamado ATB V+. este polímero ya dentro de la parte científica es una barrera antimicrobiana ya toda barrera que entra se puede desintegrar ahí está un ejemplo ya los polos deportivos que uno normalmente usa que tiene un hombre secado rápido para no decir la marca ¿no? este ¿qué cosa hace? cuando uno suda se seca rápido y no genera uno de los malos dolores que puede generar ya sea de la espalda de la chila o del pecho ¿no es cierto? ya ese mal olor viene a través de una bacteria ya esos polos tienen aproximadamente entre 3 a 10% nada más esto acá tiene 100% ok la segunda capa ya es un tejido fino de hilos de plata pura la plata en sí está comprobado científicamente de que se puede saber desmoleculariza o se puede decir desactiva la acción que puede tener un virus o una bacteria en pocas palabras lo elimina ¿por qué es la parte ecológica? ¿qué puede pasar si esto ya pasa el año? allí viene el otro invento ¿no? de que aquí lamentablemente en el Perú toda la basura lo mandan a un bueno mal llamado relleno sanitario ¿ya? ¿por qué le digo mal llamado? porque para mí es relleno pseudo sanitario porque mete toda la basura lo tapan y listo se acabó para mí eso no es tratamiento ¿ya? ¿qué cosa propusimos nosotros? ¿por qué no quemamos la basura pero ¿por qué no quemamos la basura sin emitir ningún gas tóxico sin la emisión de humo? ¿se puede? por supuesto que se puede y ya la tenemos también ¿no? ya de manera pequeña y de manera industrial o sea todas estas cosas ya se pueden incinerar ya sea ahora tú sabes muy bien de que han aumentado la cantidad de pruebas por ejemplo los test rápidos son plásticos y con componentes dañinos porque son componentes químicos eso ¿qué van a hacer? no lo van a enterrar hay que quemarlo hay que incinerarlo de manera adecuada ¿no? y ahora a todo ello el resultado de todo eso que son las cenizas ¿qué se puede hacer? es un subproducto ¿por qué? esa ceniza se puede transformar ¿ya? en un componente permeable para combinar el cemento y el asfalto para que se puedan endurecer más rápido o sea nada se bota todo se utiliza exactamente ¿no? hay que ver todo eso y ustedes trabajan me imagino con otras otras también o sea porque por ejemplo estoy pensando en Ciudad Saludable ¿no? que trabaja con la basura o sea tienen que trabajar todos juntos supongo ¿no? exactamente nosotros no pretendemos ser competencia de nadie esa es la filosofía nuestra nosotros como grupo ¿no? que por eso la empresa se llama TTT Grupo Morikawa es ver la alianza la alianza de estrategia con varias empresas desde las microempresas hasta las empresas grandes y eso ¿de qué manera hacer la sinergia para generar también mejores ideas y fomentar a la juventud y a otras personas de que sean se puede decir imaginen algo bueno para que lo saquen un producto bueno no que sacase la idea y yo te la compro y yo la produzco no es desde cero hasta arriba promover esa esa cultura ¿no? y trabajar todos juntos Marino ¿cuánto tiempo te demoraste entre tener la idea y ya comenzar a hacer cosas para realizar tu idea? a ver muy buena pregunta Javier y no no lo había puesto a pensar ya este a ver lo que es la parte tecnológica yo pienso de que también ha sido la parte de mi papá porque nosotros teníamos una tienda comercial en Guaral de reparaciones de artefactos eléctricos y allí creo que vino mi curiosidad de en vez de arreglar era desarmar ¿ya? y bueno he tenido varios varios castigos a raíz de ello pero en lo otro era ver las alternativas de solución pero solamente en la parte teórica y fue gracias a mi viaje a Japón de decir ok entonces como ya tengo todos los materiales y me han enseñado a ser creativo hagámoslo ¿no? y como me dieron tres laboratorios entonces juguemos al laboratorista y los experimentos pues yo quiero ampliar un poco esa pregunta ¿ya? porque del dicho al hecho ¿no? ¿cuánto pasó? pero incluyele por favor dos pasos previos ¿ya? porque yo creo que siempre hay dos pasos previos antes de hacer está decir antes de decir está pensar y antes de pensar está sentir yo creo creo que primero sientes no sabes que sientes lo piensas y hay que de que lo piensas a que te atreves a nombrarlo y a poner digamos convertirlo en una decisión ¿crees que todo eso pasó? ¿cómo fue tu proceso? es tal y cual lo que tú dices Nati primero hay que sentirlo ¿no? hay que vivirlo ya tuve la suerte de conocer gran parte del Perú y muchas partes del mundo y poder gozar ¿no? todo eso desde digamos desde menos 57 grados centígrados para hacer los estudios de la aurora boreal hasta 58 grados centígrados en África del Norte ¿no? no ver los puntos negativos ¿no? es agradecer estos comportamientos de la naturaleza y estudiar todos estos puntos que ahí viene la parte del estudio ¿no? de qué manera este cambio de la naturaleza se puede aplicar a una acción fíjate me llama la atención tu respuesta Marino porque ante mi pregunta y la pregunta de Nati ¿no? como psicólogo queremos entender un poco el proceso tú ya nos hablas pues de las cosas que hiciste o sea estás tan metido en la acción ¿no? que ya nos hablas de las cosas que hiciste pero por ejemplo te pongo un ejemplo cuando yo siento algo yo quisiera hacer esto ¿no? siento ahí algo como una cuestión y comienzo ese día a pensar estoy todo el día pensando y esa noche no puedo dormir bien y si no lo hago eso se va diluyendo se va diluyendo y cada vez lo pienso menos lo pienso menos hasta que dejo de pensarlo y solamente aparecen conversaciones ¿no? como en modo de queja ah es que esto ha debido hacerse ¿no? como un recuerdo de que yo lo pensé pero que nunca hice nada entonces concretamente cuando tú tienes una idea sí Nati sí sí perdón disculpa que te corte lo que pasa es que estoy pensando que en él no es una secuencia lineal sino todo se interrelaciona o sea él siente piensa dice hace y eso siente y otra vez le genera una idea y vuelve a sentir ¿no? es así ¿no Marino? así es todo es que en verdad lo que tú has dicho Nati es cierto ya sea matemática ciencia literatura todo eso se relaciona a un conjunto ¿no? la especialidad es una de las especialidades yo no soy la especialidad de ustedes pero de todas maneras hay que ver la lógica del comportamiento de no solamente la parte natural y si no la parte natural es casi igual ya a la parte natural que tiene el cuerpo el clásico ejemplo el 70% de nuestro cuerpo de líquido es agua ¿no es cierto? la tierra también ¿cómo comparar el tema de los pulmones de la tierra? no solamente es el agua tiene también la parte alveolar que son los árboles ¿no? la circulación sanguínea son estos ríos por eso yo siempre le digo a las personas a mis alumnos o mis alumnos si tú quieres recuperar un lugar son dos cosas primero estudias su historia y su geografía tú no vas a llevar tu propia cultura y tus propios pensamientos a un lugar donde no perteneces y lo otro si quieres aprender la parte de la naturaleza estudia primero cómo es tu cuerpo y de allí accionalo Marino ¿qué carreras a ti te parecen fundamentales para las nuevas generaciones? o sea ¿cómo vamos a salvar el planeta? porque a mí tú me haces pensar que eso lo vamos a lograr así que aconsejanos mira yo yo respeto todas las carreras no tengo discriminación de nada desde el artista hasta la persona que limpia las calles las personas que limpian las calles para mí son mis aliados estratégicos o sea yo tengo varios amigos que pasan al frente mío y siempre conversamos como patas ¿ya? lo que sí la primera carrera fundamental es el respeto a la familia ¿ya? y sobre todo ahora la parte ambiental cómo salvar el planeta viene la parte de cómo saber separar la basura no drenar sustancias tóxicas al desagüe por ejemplo el aceite que es algo importante del aceite nada más que muchos preparan sus acechipapas y lo botan al desagüe ese aceite ya les estoy dando a entender que ese aceite es un subproducto ese aceite si se enfría tú puedes sacar jabones jabón sólido líquido incluso puedes hacer biocombustible biodiesel ¿no? si tú tienes el carro diésel se hace una pequeña máquina y tú mismo estás generando tu propio combustible libre de plomo por si acaso ¿no? así que son varias cosas que uno puede hacer ahora a través del Minan ha sacado varios programas de que los componentes orgánicos obviamente pueden hacer compostaje ¿no? y me parece que son programas chéveres ¿no? y muchos estamos desperdiciando perfecto Marino mira el programa se nos ha ido te agradecemos muchísimo hemos terminado muy inspirados ya tengo ganas de que una vez que acabe el programa ya quiero comenzar a hacer cosas ¿no? y no pensar tanto muchas gracias Marino por tu presencia gracias gracias Javier bueno Nati realmente este muy muy inspirador el hecho de de convertir toda idea en un proyecto concreto ¿no? o sea es un ejercicio mental y emocional ¿no? sí y también este claro pero esta actitud de la que él habla todo el tiempo ¿no? que se nutre desde la casa desde la libertad de pensamiento y desde una mamá que te dice hazlo ya no no esperes a que yo te lo diga hazlo o sea ese consejo me parece genial si todos hacemos eso ahí está gran parte del cambio me quedo con eso exactamente y ahora que lo dices no me pongo a pensar si se hace el título del programa del pensamiento de la acción podría llamarse el poder del ejemplo porque realmente la acción es el ejemplo que uno da ¿no? y el ejemplo empieza por casa y bueno así nos despedimos este sería bueno que ahora que están ustedes en casa viendo el programa pues conversen también sobre qué ejemplos estamos dando para la mejora de nuestro país hasta la próxima chao